¡Bienvenidos señores de nuevo a otro capítulo más de Sollateando! Esta gente está como estridentes. Tienen que aprender de mí. Dame un segundito señores, por favor. Síganos en las redes sociales como Sollateando. Sollateando en Instagram, Sollateando en Tik Tok y también cuando ya terminen allá, vengan acá por favor, suscríbanse, den like, comenten, activan la campanita, claro, para que le lleguen los videos, porque eso nos ayuda a seguir creciendo. ¡Creciendo! ¡Uh! Así es. Así es señores, así es. Vamos con una nueva reacción, a menos que tengan algo que decir. Fawlin, ¿quieres decir algo? Sí, que acabo de comer y tú sabes que yo me pongo nada. Claro que sí, claro que sí. A las personas que nos están pidiendo información acerca de los talleres, ya lo hemos dicho en algunos de los videos, pero si este es tu primer video. Mierda. Bájale la velocidad, Manuel. Sepa usted que ya estamos bien adelantados. Estamos con los preparativos acerca de los talleres, sobre los talleres. Y de verdad que estamos muy contentos con todo lo que se va a dar ahí, señores. Van a aprender mucho los que estén ahí. ¡Bastante! En los talleres. Van a saber de técnica vocal. Bueno, vamos a dar toda esa información. Todas esas informaciones se las vamos a dar a los que ya estén inscritos. Así que prepárense porque en estos días estaremos bajando todas esas informaciones. Así es, señores. Así es, señores. Y el que quiera seguir inscribiéndose, que se inscriba, porque al final, si falta alguno, se cuela ahí, va. Lo podemos colar ahí al que se ha inscrito, aunque se inscribió tarde o pueda ser que se quede para el segundo taller. Así es, señores. Y a las personas que les interesa aprender guitarra... ¿Cómo? Yeah, baby. Guitarra. ¿Cómo? Yo estoy loco por esa banda. No nosotros la vamos a enseñar. No, jamás. Sino Manuel Rosario, señor. Excelente, profesor. Vamos a dejar su contacto aquí. Muy duro. Con ese se aprende. Para que lo vean tocando. Y aparte de tocar bien, señores, sabe enseñar, porque no todo el mundo sabe enseñar. No todo el mundo tiene esa pedagogía, en verdad. Y Manuel tiene eso. Así que se los recomiendo. Acá está su Instagram, su teléfono. Contáctenlo y tomen sus clases de guitarra, que si usted es cantante le va a sumar mucho. Y si no es cantante y es músico, va a aprender bastante también. Eso, claro que sí. Entonces yo creo que ya vamos a iniciar con la primera participante del Team Musicólogo. Yeah, baby. O no, con el primer participante, Dios mío, que es Alex Suárez. Nos fuimos. Alex Suárez. Vamos con Alex Suárez. Bien. Vamos allá. No, pero bien. Vámonos, Rui. Vámonos, Rui. Eso. Eso. A ver, vamos, dale Mambo. Eso. Bien de intro. Pero muy bien de intro, de dos horas. Vamos allá. Vamos allá, bien. Esta noche tengo que encontrarla. Eso. Eso. me gustó bien percutida la voz para hacer un merengue alex siempre ha mostrado control sobre esos ritmos tropicales y uno chicos que dicen los chicos muy bien empezó muy bien a mí me me gustó y ese pequeño melisma que soy tú a mí le quedó muy bien poniéndola bien 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 también es otro de los cantantes que no tenemos mucho como que con chile esto ya cuando incluso pudimos de que tiembla el merengue la nueva el nuevo relevo en la miniatura y mencionamos a ruby pero porque alex tiene como un tonito como parecido muy bien a mí me parece que es una muy buena elección para alex esta canción sí sí aparte de que le ayuda también porque la forma de cantar de de ruby al igual que sus canciones van es más controladito y aclara un poquito más la voz y eso le conviene a alex me sentí un chimpajito ahí no sé un poquito bajito de la afinación viene la segundita ahí reforzó bien y esos coritos tan buenos rubia uno que le gusta en la canción en vivo es demostrar su calidad vocal porque rubia uno que agarra y te agarra ese mismo loco y empieza ya tú sabes el vídeo dura 10 minutos y él empieza en el minuto 2 loco el minuto nueve todavía está rubia y la gente yo sé de la fiesta y rubico ya rubia vamos a escuchar eso vamos a escuchar eso a veces loco señores ese merengue suena bien de música no 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 de arreglo está bien de música papá nada no 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 yo sé que alex featuring la banda sí porque la banda de entrega primero el intro dos horas y ahora un interludio de cinco horas más en este momento cantar bien y dije una mía y sorry pero no ahora está pasando aquí vamos el aire le falta porque puso a hacer a paso al diente caliente tiró un par de pasos bacanos que entonces como que a cualquiera se le olvidó que iba a seguir cantando está bueno le tocaba era parte de la coreografía porque estaba junto con los bailarines y no me metió mano me gustó le quedó bien si estuvo bien bien enamorado de ella loco le faltó sí le faltaron un par de comillitas una comillita en muchas partes de la colocación por la colocación como que la colocación hace que no me la llegue totalmente al fin aquí yo creo que seguro que fue la falta de aire porque ya estaba un poquito sufocado por los pasos al diente caliente que no hay que faltó mandar un chismá para la cabeza un mapa arriba la colocación vamos a seguir con el suelts viene ella loco perdido por ella y veo que su estrella de mis manos se me va enamorado de ella un churete un chimbajito lo hizo sonó como ruby loco vamos ya viene eso hey ahora sí muy bien ese lo y después el co ese sí le quedó afinado el abierto más me quedó 100% nítido y lo colocó bien lo colocó lo colocó lo colocó lo colocó bien lo colocó lo colocó bien lo colocó lo colocó lo colocó bien lo colocó lo colocó bien lo colocó lo colocó bien pero raymond ya tan rápido hay calamba pero no dijimos que se fue del team musicólogo antes de que empezara Alex pero podemos decirlo ahora vamos a decirlo ahora señores la que se fue del team musicólogo eso fue también estaba reñido pero según como le fue la presentación pasada en verdad se fue la potra y eso tuvo eso tuvo fuerte señores eso dolió en verdad a mí me dolió porque ella hizo una presentación muy dura una presentación demasiado dura esa última presentación semana pasada sí de la potra siento que en verdad eh coño no debimos decir esto aquí ya después de que de Alex se van a hablar de la potra pero ya no no importa porque sí siento que que en verdad ese team tap está bien parejito tú sabes cada quien tiene sus carencias y también tiene sus virtudes entonces siento que es como un poquito difícil tú decís como que cuál es cuál es que seguiría entonces es difícil pero según la presentación señores rieguen los videos de soyateando porque todos los concursos de canto termina el público votando entonces para que el público vote como votan ustedes y que yo veo que el público de soyateando ya se está fijando en los errores y de todo el público yo veo que a veces está de acuerdo con nosotros la mayoría y en lo que no estamos de acuerdo no lo están veo mucha gente que nos sigue también comentando en The Voice de una manera más técnica sí y más certera o sea para que cuando le toque al público votar el público vote por cómo le fue en su participación porque en realidad según la última participación la vota fue casi perfecta fue una nota y son tan sicarios yo dije que no lo iba a decir porque eso no fue sin querer son tan sicarios que en el recuento porque ustedes saben que lo vimos noche para poder votar y todo eso son tan sicarios que en la presentación que ponían de cada uno de los participantes en el resumen que pusieron pusieron la única parte donde la potra desafinó y de los otros pusieron su mejor parte como para justificar está bien fue el público no tienen que justificar nada pero óyeme para que le duela menos al público será el que dicta mínimo tiene que saber y lo puso a propósito sí está fuerte yo lo vi está cañón en verdad nosotros hemos trabajado con productores muy buenos y todo eso se calcula en verdad si todo eso le dices ponme la partecita esa ponme pero si no fue así fue sin querer si no fue así perdón no puedo hacer juicio pero es que en realidad la potra es muy dura en el merengue tanto la potra como alex y bandora que salieron ayer alex no el merengue en verdad deberían que hacer menos los merengueros y empezar a apoyar a estos muchachos para que el merengue tenga una continuidad y no sea solamente que fulano sacó un nuevo un nuevo esto un nuevo aquello y la potra es muy dura ya dijimos que es muy atinada en la afinación y todo así que potra ya tú sabes a seguir para adelante que esto es muy dura entonces ahora vamos con alex carajo que vamos a ver con alex como le fue a alex ah no pero ya lo dijimos ya reaccionamos a él y hemos dicho que lo dijimos si o sea venimos diciendo ya todo el camino eh bien soñateando oh Oh, oh, oh. Oh, 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 oh.